C&E Communication está haciendo un giveaway. Voy a regalar un Apple Watch y tenemos cuatro reglas para que usted participe y se gane ese Apple Watch. ¿Cuáles son esas cuatro reglas? Número uno, suscríbete a mi canal. Dos, comparte el canal o el video con cinco personas. Tres, esas personas tienen que suscribirse al canal y número cuatro, dejar un comentario positivo. Así que si quieres ser el dueño de ese Apple Watch, comparte, suscríbete, comenta. Así que te vi. Bienvenido a mi canal de YouTube C&E Communications. Mi nombre es Christian Capellán, agente certificado del IRS. Tenemos 10 años de experiencias en el ámbito tributario para impuestos individuales y corporativos. También hacemos servicios de payroll y contabilidad para pequeños negocios. Suscríbete a mi canal, comparte, dale like y sigue mi cuenta de Instagram. También chequea los contenidos que hay ahí abajo. Pila de contenido que sé que te van a gustar y le va a sacar mucho beneficio. Así que nuevamente suscríbete a mi canal, comparte, dale un me gusta y envíale esa vaina a todo el mundo. Que aquí hay pila de gente que necesita todo lo que está ahí. Chequea. Chequea los videos uno por uno. Uno por uno. Te vi. En el día de hoy vamos a estar hablando del 1040X. El 1040X es el formulario que se utiliza cuando usted hace una enmienda o una modificación de sus taxes. Ok, entonces es importante que usted sepa que las 1040X usted la puede hacer de manera electrónica. Ok. Usted ahora puede presentar el formulario 1040X electrónicamente utilizando software de presentación de impuestos para enmendar las declaraciones de 2019 o posteriores a los formularios a la presentación enmendada. Perdón. Entonces, los formularios 1040, 1040SR y las declaraciones de 2021 o posteriores de los formularios 1040NR. El NR es cuando usted no es residente, cuando es con un itin. Ok. O usted usa una visa J1, una visa de trabajo, pero tiene un seguro social que dice que solo es válido para trabajar. Así no, un seguro social que tiene restricciones. Ok. Entonces, para obtener más detalles, consulte nuestro comunicado de presentación hecho en la prensa en el mes de junio del 2022. Eso es un enlace que la área tiene si usted quiere un poco más de detalle. La presentación en papel sigue siendo una opción para el formulario 1040X. Ok. Si usted fue a un lugar y ya hizo la declaración y se presenta a otra oficina, esa oficina probablemente no puede enviarlo electrónicamente. Debe ser en papel. O sea, que es importante que usted entienda que si debe hacer una enmienda y quiere enviarla de manera electrónica, que se haga donde mismo se hizo la primera presentación. Ok. Presente el formulario 1040X para, escuche bien, para qué usted debe utilizar el 1040X. Corregir el formulario 1040, 1040SR o 1040NR. O presentaciones anteriores a los formularios 1040A, 1040EZ, 1040NREZ. Ok. Esa es una de las opciones. Opción número dos. Hacer ciertas elecciones después de la fecha de vencimiento. Ok. Por ejemplo, si usted recibió un W2 después que usted hizo su declaración o un 1099 NEC, un 1099 Miceláneo, un 1099 K, entonces usted debe hacer una enmienda. Debe entonces modificar sus taxes. Esa es la otra opción. Tres. Cambiar la cantidad que el IRS ajustó previamente. Si ellos enviaron algún ajuste, muchas veces el IRS le hace su propio ajuste y él envía a usted un documento, una letra CP, ya con los cambios que ellos han hecho y no necesariamente debe hacer una enmienda. Y número cuatro. Hacer una reclamación para un traspaso a un año anterior debido a una pérdida o crédito no utilizado. Ok. Si usted entiende que debe recuperar algún tipo de crédito que no reclamó o viceversa, entonces también usted debe hacer una enmienda. Ok. Entonces, si este contenido fue de satisfacción para usted, comente, suscríbase al canal, dele un me gusta y comparte el video con más personas que puedan sacarle provecho. Ok. Entonces, en el día de hoy hemos hablado del 1040X cuando usted hace una enmienda. Ok. Así que te vi, te vi.